No se pierda este Dodge Charger 2020. A continuación, estas son algunas de las estupendas opciones de este vehículo. Cámara de marcha atrás. Entrada sin llave. Arranque remoto de motor. Control de tracción. Control de estabilidad. Controles de audio en volante dirección. Sistema antibloqueo de frenos. Volante de dirección tapizado en cuero. Bluetooth. Bolsa de aire para conductor. Dirección asistida. Columna de dirección ajustable. Control de velocidad de crucero. Tapetes de piso. Arranque sin llave. Espejo retrovisor con sombra automática. Frenos de disco en las cuatro ruedas. Haga su decisión ahora con este auto que debe tener. Contáctenos hoy mismo y aprenda más de este auto. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.